En nombre de la sección africanista de la Atenea de Madrid, les agradecemos su presencia en esta cuarta conferencia del ciclo Ciudades de Dioses, Héroes y Sabios, los vestigios clásicos del norte de África, de la literatura antigua, la materialidad arqueológica. Un ciclo que ha gozado de una magnífica acogida por parte de los atendistas y del público que nos ha acompañado durante estos días. Los méritos de haber armado un ciclo como este, equilibrado, variado, ameno, didáctico, son gracias a nuestro querido amigo el profesor Jorge García Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, que tras el éxito del ciclo que digo siempre, el año pasado, el curso pasado, pues nos edujo, nos entusiasmó, concretamente fue en el mes de febrero, si no me equivoco, le pedimos que repitiese la experiencia y que volviese a traer unos cuatro magníficos conferenciantes, como ha sido el caso. Hoy es la conferencia de clausura y corre a cargo del profesor Iván Fumado Ortega, de la Universidad de Valencia, que se ha desplazado del proceso para estar con nosotros. Agradecemos sinceramente que haya encontrado hueco en sus quehaceres profesionales y personales para dedicarnos esta tarde y para ofrecernos una conferencia que yo les auguro va a ser también de gran altura y desde luego, pues estamos muy interesados en escucharle. Lleva por título Cartago, Antiguos y Modernos Mitos bajo el examen de la Arqueología. A mí me gustaría que, antes de presentar a la ofrección y comenzar con el acto, aunque Jorge es muy agradecido siempre a tener protagonismo, pero como es el artífice, como digo, de este ciclo, que nos diga brevemente por qué el título, por qué lo ha articulado de esta forma y, bueno, pues qué conclusiones extrae a falta de escuchar al conferenciante de clausura de estos tres días. Adelante. ¿Se escucha? A ver, ¿has entendido? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, como todas las tardes, por estas palabras iniciales. Yo, desde luego, estoy encantado con esta amistad que hemos hecho entre la Universidad Computense y el Ateneo de Madrid. Y, bueno, la verdad es que lo diría de una manera más personal entre Basilio y yo. Y, bueno, en relación al ciclo, como creo que ya he explicado en alguna otra ocasión, bueno, pues tiene una lógica, se podría decir, una doble lógica, ¿no? Ha sido, por ejemplo, geográfica, de abarcar la mayor parte de los países del norte de África. Nos ha faltado Marruecos, es una lástima, a lo mejor el próximo ciclo habrá que hacerlo de cinco días en lugar de cuatro días. Y luego, en segundo lugar, pues buscábamos yacimientos que tuvieran un pasado muy vinculado a las fuentes grecorromanas o a las fuentes clásicas en general, que tuvieran mitos fundacionales interesantes, que fueran además descritas por autores bien conocidos y que, por otra parte, también en tiempos ya contemporáneos, en tiempos modernos, hubieran sido excavadas con metodologías más o menos científicas, pero en todo caso, ciudades dadas a conocer en un momento determinado a Occidente o a Europa, si queremos decirlo así. Por lo demás, los conferenciantes que he escogido son expertos en la materia, tienen proyectos, han excavado en estas ciudades y, desde luego, en el caso de Iván Fumaró, tiene una gran trayectoria internacional forjada en distintas instituciones. Yo creo que principalmente en Roma y en Berlín hemos coincidido, además, nos une una gran amistad, hemos coincidido muchos años en la Escuela de Historia y Arqueología en Roma, la del CSIC, y entonces siempre he estado muy al tanto de sus investigaciones, de sus progresos, de sus viajes a Cartago. Él, en la actualidad, tiene su segundo o tercer proyecto relacionado con Cartago, en particular ahora con su territorio, y estoy seguro que nos puede aportar una mirada muy novedosa, unas perspectivas muy interesantes a cómo comprende él los fenómenos religiosos del pasado, del presente, y también vincularlo con la historiografía reciente y contemporánea, y nuestra forma de ver estos lugares, que solemos decir tan exóticos, en realidad son mucho más cercanos, son también parecidos a nosotros en ciertos aspectos, y desde luego merece mucho la pena indagar en ellos. Pues muchas gracias Jorge, ya te iba a que esperamos una nueva propuesta, y desde luego, pues efectivamente hemos logrado trabar un vínculo, una colaboración institucional, pero sobre todo y especialmente personal, porque me congratula sobremanera, como ya sabes. El doctor Iván Fumado Ortega, a pesar de su juventud, pues es una persona que ha tenido una trayectoria, una carrera dilatada, y tiene un reconocimiento internacional. Unas breves pinceladas sobre su perfil profesional, defendió su tesis sobre la antigua ciudad de Cartago, en la Universidad de Valencia, aunque la redactó en Italia, gracias a cuatro años de becas predoctorales entre la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y la Academia de España en Roma. Desde 2010 ha obtenido contratos de investigación por doctoral, en el Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, y en el Centro Camille Jullin del CNRS en Es-Provence, hasta regresar a la Universidad de Valencia en 2018, gracias a un contrato de excelencia Ramón y Cajaro. En su carrera ha publicado dos monografías científicas y numerosos artículos en revistas especializadas sobre Cartago. Ha impartido medio centenar de conferencias en varios países, y actualmente dirige un proyecto de I+, T+, I, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Fundación Palarca, sobre el territorio explotado por esta ciudad antigua. Yo debo decir que conocía al doctor Fumado desde hace tiempo, porque este grosso e interesante volumen, Cartago, Fenicio, Púnica, Arqueología de la Forma Urbana, me ha acompañado desde hace tiempo, sobre todo cuando escribí mi cuaderno mediterráneo, Historias, Mitos y Leyendas. Es cierto que luego vino Jorge, y yo que estaba defendiendo la existencia no literaria, sino histórica, de la reina Elisa Dido, la fundadora de Cartago, me cuestionó que hubiese existido. Por eso, una de las preguntas que te voy a hacer al final, es, probablemente, si desde tu punto de vista, yo que le he reivindicado, o es más histórico, crees que esto es un error, o compartes esa tesis. Te agradezco, sinceramente, que estés aquí, y vamos a ver una breve sinosis de la conferencia, aunque tú la puedes puntualizar de la forma que consideres. Cartago es una de las pocas ciudades no romanas que la ciudad Caput Mundi, capital del mundo antiguo, integró en su propia leyenda. Desde entonces, la ciudad de Dido y Aníbal ha estado siempre presente en el imaginario colectivo europeo y occidental. A veces admirada, a veces temida, generalmente demonizada, la Cartago Púnica ha estado envuelta de manera superlativa en un algo de leyenda, que la propia arqueología no ha logrado desmantelar, sino hasta hace unas pocas décadas. Perdón. Y solo de manera muy parcial. Su fundación, los sacrificios infantiles, su poderío económico y militar ultramarino, y su relación con Roma, llevan más de dos siglos siendo investigadas mediante perspectivas y metodologías arqueológicas, que no siempre logran respuestas independientes de la mitología antigua y moderna. Y sin más dilación, le damos de nuevo las gracias al profesor Fumado. Le dejamos, salvo que quieras hacer alguna puntualización, antes de que te abandonemos, Jorge y yo. Nada, simplemente agradeceros enormemente la invitación, a vosotros y a Madrid por la ronjida, por vuestras amables palabras. Y nada, pues eso. Pues, Pacho, a disfrutar de tu conferencia y de la proyección. Gracias. Gracias.